...medicina o si no, a largo plazo nos quedan las técnicas de fertilización in vitro y demás, que vino también a salvar un poco esta cuestión de no poder tener hijos. Claro. ¿Cómo nació la medicina reproductiva, Pablo? Bueno, esto como siempre, los animales de experimentación, los grandes pioneros fueron los veterinarios, ¿no es cierto? Que empezaron ya en los años 50, 60, a hacer algún tipo de tratamientos en vacunos, en ovinos, que son las razas más comunes en el campo, justamente para mejorar y optimizar sus producciones. La medicina de la mano, como siempre, fue viendo de qué manera podíamos hacer esta aplicación en los humanos. Muchos experimentos, en los años 70, en Europa fue una especie de boom, ¿no es cierto? Cuando los institutos estaban todos ahí, casi cerquita de lograr ese embarazo, ¿no? Ese embarazo a término, ¿no? Se habían logrado embarazos que por alguna razón no habían llegado a término, entonces siempre la duda, Holanda, Inglaterra, Bélgica, ¿no? Fueron como los grandes pioneros, hasta que en el 78, bueno, el doctor Edwards en Londres, ¿no? Con un biólogo que se llama Steptoe también, ese equipo fue el que logró realmente el primer embarazo a término. Esto fue en 1978, ¿no? Por la medicina reproductiva. Exacto. Fue la primer beba, fue una nena, nacida por la fertilización in vitro, ¿no? Que sería como, de todos los tratamientos que hacemos nosotros, es como la gran vedette o es el tratamiento más importante. O sea, hace poco en 1978, relativamente poco. Relativamente poco, con un éxito muy limitado en su momento, pero bueno, esta técnica a partir de esa experiencia fue tomada por grupos de Estados Unidos, Europa, y por supuesto acá en Latinoamérica no estuvimos muy lejanos, de hecho, ya en 1985, o sea, apenitas unos años después del primer nacimiento en Inglaterra, ya teníamos nuestro primer embarazo acá en Argentina, ¿no? Un embarazo gemelar, mirá que llamativo, fue un embarazo de gemelos de una pareja de Catamarca que se realizó un tratamiento acá en Buenos Aires, y bueno, son chicos que, bueno, sin hacer muchos números, eran 31 o 32 años ya. O sea, realmente esto ha pasado mucho tiempo ya. Aparte, ¿qué satisfacción si llega a tu consultorio una pareja que, por el motivo que sea, que vos lo estudiarás, lo diagnosticarás, que no pueden tener hijos y que gracias a tu acción o la acción del médico que los atiende en ese momento, esa pareja logra un embarazo, logra un hijo a término, logra un hijo sano, eso es impagable en la vida, ¿no? Sí, sí, quedan muy agradecidos de por vida, ¿no? Realmente uno fue partecita, ¿no? Somos una parte, un equipo grande en general, de gente que trabaja, de una búsqueda que para un matrimonio puede ser fundamental, o puede ser que no, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que buscan... No, yo creo que sí, ser padre o ser madre, es algo trascendental en la vida. A lo que me refería que, bueno, hay muchos matrimonios que socialmente quizás ni buscan embarazo, pero los que realmente lo desean y este embarazo no se produce, bueno, es una carga importante que muchas veces impacta hasta en el mismo matrimonio, ¿no? O sea, el tema de la estribuidad, el tema de no poder conseguir un embarazo, muchas veces se ha llevado a un matrimonio expuesto, ¿no? Obviamente. Por el nivel de tensión y frustración que puede generar esto, ¿no? Bueno, yo, si nace jamás en la vida, dice medicina reproductiva, pero tengo amigos cuyo matrimonio ha fracasado justamente por no poder concebir un hijo, ¿sí? Sí, 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 sí. Eso uno lo sabe socialmente, me imagino ustedes profesionalmente, ¿no? Y nos damos cuenta, sin meternos muy en la cuestión de análisis psicológico, en la intimidad de la consulta te das cuenta que el matrimonio está bien fuerte, ¿no? Luchando por un objetivo en común, o quizás ves en algunas parejas que la mujer está mucho más enganchada con el tema, o el varón no tanto, como que lo percibiste, te das cuenta cómo está también ese matrimonio, ¿no? Pablo, y esta dificultad para lograr un embarazo y llevar un embarazo a término y que nazca un bebé o una bebé, fue siempre así, hoy es más frecuente, o es que hoy se conoce más, entonces pareciera como que es más frecuente, antes no se sabía, no se difundía, o se ocultaba, daba vergüenza. O sea, la dificultad que uno... porque antes, a ver, no lo estoy diciendo como médico, si no lo estoy diciendo socialmente, era común, dos chicos jóvenes se ponían de novio, se casaban y al año, año y medio nacía el bebé, ahora no es tan así, ¿cómo es eso? La fertilidad tanto en la mujer y en el varón está disminuyendo, ¿no? O sea, realmente estamos más estresados, comemos peor, estamos mucho más expuestos a tóxicos ambientales, ¿no es cierto?, de lo que tenían quizás nuestros padres o nuestros abuelos, entonces el tema de fertilidad por ese lado era, digamos, mucho menor observación. Hay que calcular que más o menos un 15%, es un buen número, de todas las parejas pueden tener algún problema de fertilidad. Ah, bueno. Aunque sea mínimo, ¿no? Quizás desde el más sencillo que se puede corregir, quizás con una pastillita, con un antibiótico, con alguna vitamina, hasta quizás el diagnóstico más complicado, que ahí sí tenemos que recurrir a técnicas de fertilización in vitro y demás. Antes esa incidencia era menor. Antes era menor, y sobre todo que no había tanta consulta, ni había tanta estadística como para lograr una conclusión, ¿sí? Por supuesto que cada país, según sus tendencias, sobre todo hablando específicamente de enfermedades infectocontagiosas, de transmisión sexual, hay grupos donde evidentemente hay un impacto infectológico que quizás en sociedades más desarrolladas no lo vemos tanto, ¿no? Claro. Entonces quizás en algún grupo de Sudamérica o de África mismo hay algún aumento de la infertilidad con respecto quizás a una ciudad desarrollada de Europa a Estados Unidos. Claro, por causas infectocontagiosas. Exactamente. ¿Y qué otras causas pueden influir así? Digamos las más frecuentes, como para que nuestros oyentes escuchen. Claro, la más frecuente por lejos en la mujer es el tema de las trompas de falopio, ¿no? La enfermedad tubárica o directamente la obstrucción de las trompas, ¿no? ¿Qué son las trompas de falopio? Las trompas de falopio son como unos tubitos, si uno quisiera, ¿no es cierto? Que conectan el útero con el ovario. O sea, mes a mes, una mujer, más o menos en la mitad de ese mes, en el día 14 de su ciclo, ovula y esa salida de ese óvulo tiene que justamente ponerse en contacto con los espermatozoides. Bueno, los espermatozoides tienen que pasar por ese tubito hasta poder conseguir encontrarse con ese óvulo. Cualquier enfermedad que las ocluya o que las haga simplemente mal funcionar, porque no siempre tienen que estar del todo tapadas, sino que una trompa esté funcionando mal, quizás también impide que ese espermatozoide llegue. Bueno, cualquiera de estos problemas hace que este embarazo no se pueda obtener. Claro. A veces no es tan fácil de medir, hay estudios que no son del todo exactos para ver cómo están las trompas de la mujer, ¿sí? Pero es un factor que evidentemente es el número uno con respecto a la fertilidad femenina, ¿sí? Dijiste que a veces no se puede determinar bien. No, no, tenemos estudios de imágenes que nos ayudan a entender cómo está la trompa y se llama, un nombre muy complicado, se llama histerosalpingografía, ¿no? Sí. Cuando las pacientes... Pero eso no es 100% seguro, ¿eso? Nos habla de que la trompa está permeable, pero la trompa es un órgano, no es solamente un tubito. Entonces tiene su movimiento. No es un tubito de vidrio. No es solamente un tubito de vidrio, como uno lo vea, no sé, en la revista Villiquen, ¿no? Como dos caños rígidos que conectaban solamente el útero con los óvulos. En realidad tiene su funcionalidad, tiene su movimiento. Tiene unos pelitos adentro que se llaman cilias, ¿no es cierto? Que ayudan a mover ese espermatozoide o después a traer el embrión hacia el útero. Y esas cuestiones todavía no las podemos observar, digamos. Son cuestiones microscópicas que pasan ahí adentro. Y hoy por hoy no tenemos todavía métodos tan sensibles como para ver qué es lo que está pasando adentro de la trompa. Entonces, indirectamente se estudian. Se puede llegar a la conclusión de que están permeables, pero no siempre se puede tener la certeza de que están funcionando bien, ¿no? Claro. Una cosa es que sean permeables, otra cosa es que sean funcionamente útiles. Sí, totalmente distinto. Esa es una causa muy frecuente, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y hay otras causas? La falla de la ovulación. O sea, muchas mujeres a pesar de menstruar, que es tener, digamos, la regla todos los meses, eso no siempre significa que estén ovulando. Que es comprobar la salida del óvulo, digamos, aproximadamente el día 14 de su ciclo. Si no hay óvulo es imposible que haya un embarazo. Si no hay óvulo, o si no sale el óvulo, ¿no? Si por alguna razón queda atrapado dentro de la cascarita esta que se llama folículo, bueno, tampoco se produce este encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Claro, lógico. Y por supuesto que se estudia todo esto en la mujer, casi de rutina, a todas las que se presentan a un consultorio de fertilidad, y paralelamente el marido, ¿no? Al marido. ¿Y al hombre qué se le estudia? Siempre se comienza con un estudio muy básico, pero muy importante, que es el espermograma, ¿no? Que evidentemente es lo que nos marca la tendencia de cuántos espermatozoides tenemos, cómo se mueven, qué formita tienen. O sea, se comienza con un paneo general, un estudio básico, para sacarnos de esa duda. La verdad que los métodos fueron aumentando, y hoy por hoy hay técnicas mucho más importantes que inclusive permiten que nos metamos inclusive dentro del ADN de ese espermatozoide. O sea, que cada vez que podemos incorporar una técnica nueva, la aplicamos, entonces hoy por hoy tenemos cantidad, movilidad, la forma, e inclusive si el ADN de esos espermatozoides están correctos, o están fragmentados o rotos. ¿Y estos estudios son estudios de rutina o son muy sofisticados? ¿Son difíciles de tener? ¿Son muy costosos o cómodos? Claro, son sofisticados porque todavía no hay muchos laboratorios que estén preparados tecnológicamente para realizarlos, ¿sí? Pero que de a poquito se están haciendo estudios de rutina sin duda, ¿no? Hoy tenemos quizás la resistencia de algunas obras sociales, algunas prepagas, de cubrirlos y de querer pagarlos, pero es la medicina que se viene, ¿no? Evidentemente es como todo lo nuevo, al principio puede ser un poco caro, pero hasta que se hace más masivo y la sociedad médica empieza a reconocer que realmente es algo que vale la pena, hoy por hoy el estudio de fragmentación de ADN espermática, que se llama, o también se llama test de túnel, de a poquito se está tornando un test de rutina, y que nos explica muchas veces esa pareja que a pesar de que teníamos todos los estudios normales, todavía no lográbamos un embarazo, ¿no? Pero la historia de la medicina ha sido así, ¿no es cierto? Si uno la estudia ha sido así, y lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos vivido con tu padre, que tenemos unos años de médico más que vos, yo me acuerdo por ejemplo cuando nació mi primer hijo, no existía la ecografía en la Argentina, hace 37 años no se hacía ecografía en la Argentina. Claro. Cuando nació mi segunda hija, o sea mi primera hija, perdón, se comenzaba a hacer la ecografía, y a mi señora le hicieron una ecografía en el hospital francés, y yo veía esas imágenes y la verdad no entendía nada, no entendía nada. Bueno, mi segunda hija nació con placenta previa, no diagnosticada por ecografía, hace 34 años. Hoy vos ves una ecografía, ¿qué es lo que no se ve en una ecografía de una señora embarazada? No, es imposible, con un buen operador es imposible que... Con los equipos que hay, con el conocimiento que hay, o sea, ¿cuánto costaba ante una ecografía y cuánto cuesta? O sea, esos estudios que al principio son complejos y son costosos, se vuelven cada vez más simples, más accesibles desde lo económico, se van transformando en estudios rutinarios, diarios, y bueno, la medicina ha ido avanzando siempre así, ¿no es cierto? Sí, 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 por eso. Al principio la dificultad de los costos, yo entiendo que son insumos importados, que a veces no hay producción nacional ni para equipos, como la ecografía, ni para ciertas metodologías de laboratorio. Lo que sí que, bueno, por supuesto, no podemos negar el avance y que en principio tenemos que apostar a que justamente el futuro de la medicina reproductiva pasa inclusive por estudiar estas cuestiones, ¿no? Y los médicos tenemos que empujar por el avance de la medicina. Sí, sí, sí. Esa es nuestra obligación, nuestro compromiso. Por eso tratamos, digamos, de justamente inculcar esto en la población, ¿no es cierto? En los pacientes que están consultando. Y bueno, insistir en que, bueno, miren, existen métodos mucho más modernos, diagnósticos realmente que a pesar de que a veces no están cubiertos con las obras sociales, sería muy, muy conveniente que se lo pueda hacer. O sea, tratamos de explicarle que realmente no hay estudios que no lo hacemos por capricho ni tratamiento por capricho, sino que es una tecnología realmente novedosa que a veces va a tardar, ¿no es cierto?, a que sea aplicada de forma regular, pero que es lo que se viene, ¿no? O sea, en medicina reproductiva se vio mucho, digamos, en los primeros tratamientos de fertilización in vitro, como lo habíamos recién hace más de 30 años, eran carísimos. Y utilizaban justamente unas cuestiones de tecnología que hoy por hoy serían hasta graciosas enumerar, ¿no?, porque hoy por hoy son los aparatos que son obsoletos para la medicina reproductiva de hoy. Y en aquel momento, hace 30 años, era una cosa de otro mundo, por poco. Siempre escuchábamos los costos de esa época, las anécdotas, gente que ha vendido departamentos, autos para hacer tratamiento de fertilización in vitro. Hoy, gracias a Dios, no es tanto, ¿no? No es tan así, hoy por hoy inclusive tenemos una ley nacional de cobertura de los tratamientos de fertilidad que obligaría a las obras sociales y a las prepagas a cubrir los tratamientos, ¿no es cierto? Bueno, por lo que antes, quizás en el 80, valía 20.000, 25.000 dólares, hoy por hoy tiene que costarle cero a esa pareja. Entonces esto sí produjo un acercamiento de los matrimonios que estaban en búsqueda y ese embarazo no llegaba a los consultorios de los médicos de fertilidad, ¿no? Se produjo una mejoría en el acceso y esa pérdida, ¿no es cierto?, del miedo a que estos tratamientos no, porque son muy costosos, y el consejo de la amiga, de la vecina, que quizás hace unos años gastó un montón de plata, hoy por hoy el consejo nuestro es acérquense, háganse los estudios, porque hay una ley que los protege con respecto a las coberturas sociales y en el caso de no tener ninguna obra social, el Estado debería garantizarle por medio de los hospitales los tratamientos. Bueno, es una maravilla eso, ¿no es cierto?, desde todo punto de vista. Y estos estudios que se les hacen al hombre o a la mujer, ¿son estudios muy traumáticos, muy invasivos, son estudios relativamente sencillos para el paciente? ¿Cómo es eso? O sea, ¿una señora puede hacerse un estudio tranquila o pasa por situaciones de riesgo, incómodo? ¿Cómo es? Sí, la mujer sabemos que se llevó la peor parte, ¿no es cierto?, de la parte ginecológica, tiene más órganos que estudiar, encima los tiene adentro de la pelvis, o sea que son menos accesibles, digamos, a los estudios de rutina, pero bueno, tenemos que hacer, por supuesto, los estudios ginecológicos de rutina, ¿no? Siempre se habla del Papa Nicolau, la colposcopía, estudios mamarios, estudios son de rutina, busquen o no busquen embarazo, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que hacer análisis de sangre, donde vemos cómo están las hormonas, ¿sí? Análisis ecográficos, donde ahí sí podemos evaluar cómo están los ovarios, cómo está el útero, ¿sí? La famosa histerosalpingografía que recién hablamos, ¿no? Esa ya es un poquitito más traumática, ¿no? Es más traumática, porque las trompas hacen un órgano tan finito, hay que colocar previamente un líquido por el útero, y a partir de ese líquido que va transcurriendo por las trompas, ir sacando radiografías. O sea, esto nos representaría más o menos el mismo caminito que tiene que hacer el espermatozoide para encontrarse con el óvulo, ¿no? Lo van dibujando ustedes. Exactamente, lo vamos viendo y vamos sacando fotos, entonces por lo menos llegamos a la conclusión de que, bueno, si el líquido pasa, y lo podemos ver pasando por la trompa, bueno, sería una representación bastante... Pero eso hoy se puede hacer con sedación, que no sea tan doloroso, ¿o no? Con sedación en definitiva no, porque necesitamos que la paciente esté despierta, ¿no? Hay un momento del estudio en que tenemos que pedir que gire en la camilla, ¿no es cierto? Y colabore, claro. Y colabore y demás. Obviamente hay un estudio mucho más moderno, se llama histerosalpingo virtual, que no se hacen con radiografías comunes, sino que se hace con un aparato de tomografía. Esto lo que nos permite es, introduciendo menor cantidad de líquido, estos ecógrafos y no tomógrafos muy modernos, ¿no? Hacen como una reconstrucción con ese software tan interesante que tiene y podemos ver la cavidad uterina y las trompas casi en 3D, ¿no es cierto? Lo podemos ir girando y viendo en las computadoras prácticamente como si estuviéramos recorriendo la cavidad uterina y las trompas con una camarita. O sea, es una cuestión tecnológica que es muy llamativa. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo en columna. Claro, exacto. Y eso, digamos, para la paciente es un estudio difícil, o es complicado, o es costoso. La diferencia es que en la escasez virtual se utiliza menos líquido de contraste, a diferencia del estudio anterior, que no es poco, y es mucho más rápido. Es más rápido. Porque los tomógrafos modernos en 4 minutos hacen todo un escaneo de la peli femenina y después, por supuesto, queda el trabajo de la computadora de reconstruir esas imágenes. Sí, pero las imágenes por reconstrucción son maravillosas, se ven muy bien. Tenemos las placas habituales y aparte un CD con toda esa información que cualquier médico lo podría ver en su computadora. A partir de eso tenemos realmente un buen diagnóstico de la cavidad uterina y de las trompas. Claro. Y así se le puede ayudar a esa pareja, digamos, con un tratamiento adecuado que logren la fertilización. Sí, sí, sí. Falta estudiar al varón, que tiene la parte más fácil, digamos. Realmente no tiene estudios tan invasivos. Comenzamos con un espermograma, que es la obtención de la muestra de célula. Claro. Con un frasquito, llevarlo al laboratorio. Más o menos en 5 o 6 días tenemos ese resultado. Y en el caso que encontremos alguna cuestión espermática, ahí sí podemos quizás pedirle más estudios. Hay ecodopler, hay ecografía testicular, hay un montón de estudios con respecto a ver si ese semen puede estar infectado. Hay algunas cositas más que se le puedan hacer al varón, pero es mucho más rápido y mucho menos invasivo. Por eso les comentaba al principio que creo que sacamos la mejor parte de toda esta cuestión. Sí, sí, sí. En la naturaleza los hombres llevamos la parte más fácil. No sé si la mejor, pero la más fácil. Porque la mujer es madre, el hombre no es madre. Y bueno, pero es, digamos, mucho más satisfactorio desde todo punto de vista ser madre que padre. Sí, sí, seguramente. Aparentemente es así. Parece que sí. Pablo, pero una vez que uno ha determinado estas patologías, que uno puede decir, bueno, esta es la causa por la que esta pareja no puede lograr un embarazo. Pero, ¿tenemos soluciones para ofrecerle a esos pacientes? O sea, con los tratamientos podemos ayudar, sí, no. Sí, con los tratamientos les ayudamos un montón. Obviamente acá calculo que ninguna especialidad, pero en medicina reproductiva menos. Podemos ni asegurar el 100% de éxito en los tratamientos. No, eso nunca, eso nunca. Es imposible. Lo que sí que a veces nos manejamos con porcentajes de éxito, ¿no es cierto? La edad de la mujer es un factor muy importante. Esto me parece que sí es importante remarcarlo en cada posibilidad y espacio que tengamos. Porque cuanto antes consulte la mujer, cuanto más joven sea en la búsqueda, mayores van a ser sus chances de embarazo. Claro. O sea, estamos viendo que a veces por motivos sociales, que primero estudiamos, después trabajamos y después recién ahí las mujeres estamos viendo dónde nos casamos, que buscamos hijos, quizás estamos siempre orillando la consulta de los 38, 39, 40 años. Pareciera ser un poquito en el límite. Socialmente quizás no nos llama tanta la atención, pero biológicamente sí vemos que hay una pérdida en la calidad de los óvulos con respecto a lo que tenía esa mujer a sus 20, 25 años. Que quizás era realmente cuando nuestros padres buscaban o cuando nuestros abuelos buscaban. Es que era así, antes era así, claro. Ahora realmente ver una pareja de 23, 24 años buscando embarazo es algo totalmente llamativo. Es raro. Es muy raro. Y en nuestra época, o sea, en la época de tus padres, era lo habitual, ¿no? Sí, sí, claro. A mí me tuvieron a esa edad. Así que por supuesto que era lo más habitual, ¿no? Ah, sí, estamos aprendiendo y muchísimo, y muchas preguntas para hacerle. Estamos en el 50310714. 50310714, nuestro contestador y, bueno, la gente que se quiera comunicar. Estamos para la primera pausa, estamos con el doctor Naveira, fertilización y, bueno, y tantos temas, el doctor Ganyano, ¿cierto? Sí, pero tantos temas, digamos, tan importantes, Quique. Claro que sí. Muchas preguntas todavía por hacerle en esta sala de médicos. Pausa. En sala de médicos, consultamos a los principales profesionales de la salud. No, no, no. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 que podamos tener en ese lapso, va a ser justamente muy importante. Nos queda poco margen. Claro que sí. Yanina de Belgrano, precisamente el doctor Anjab y el doctor Navaira. ¿Qué recados debe tomar una pareja que quiere ser padre, pero ya tiene más de 40 años de edad? Bueno, lo que hablamos recién, justamente, la consulta de médicos especialistas, porque si bien justamente va a ser más difícil lograr el embarazo, haber tenido hijos anteriormente es un muy buen antecedente, pero no nos garantiza, digamos, la aparición rápida de un segundo hijo, ¿no es cierto? O sea que el consejo es el mismo, consultar a un médico especialista y realizar estudios en ambas partes, ¿no? Sabemos que a partir de los 40, por un lado, va a ser más difícil lograr el embarazo, por otro lado, aumentamos muchas veces esos embarazos que se pierden en el primer trimestre, esos abortos espontáneos que se llaman, y por supuesto que aumentamos lo que todo uno sabe, ¿no? Las enfermedades genéticas que puede tener ese hijito por nacer, ¿no? O sea que el consejo es directamente al médico especialista. Claro, qué importante lo que nos estás diciendo, Pablo. Entonces, a esta señora, digamos, si nos pudiéramos retrotraer en el tiempo, no esperemos a los 38, 39, 40 años, le decimos a las chicas más jóvenes, a los 35, que tienen la posibilidad de preservar los óvulos. Sí, sin duda. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es un tratamiento bastante revolucionario, ¿no? El óvulo es una célula muy grande, muy llena de agua, que técnicamente siempre fue muy difícil congelarla. O sea, era como un cubito de hielo, que cuando los biólogos lo querían congelar, esto acá en Argentina y en todo el mundo, es como que se rompía internamente, ¿no? Se formaban cristalitos como cuando uno mete un hielo en la heladera. Entonces, esos cristalitos terminaban rompiéndolo, y eventualmente el día de mañana cuando lo descongelamos, y queríamos hacerlo fertilizar, realmente... Estaba muerto el óvulo. Eran espantosas las tasas de éxito, ¿no es cierto? Bueno, hasta que un japonés desarrolló una idea muy revolucionaria, que no lo vamos a congelar de a poquito, vamos a congelarlo de golpe. O sea... No le damos tiempo. Ni tiempo, digamos, de temperatura ambiente, ¿no? Del laboratorio lo pasó directamente a menos 178 grados. Escucha este número. Menos 178 grados. No nos da ni una imaginación para pensar. Sí, realmente. Entonces, ese congelamiento es tan rápido que esas células no le dan ni tiempo de formar estos cristalitos. La mente se vitrifica. Queda como un vidrio. Y eso sí fue revolucionario. Hoy por hoy tenemos una recuperación casi, y es que en medicina es difícil decir 100%, pero de casi el 100% de los óvulos que pudimos vitrificar. Entonces, hoy sí es un consejo realmente con mucha, digamos, seguridad de que el día de mañana esa mujer puede preservar su fertilidad, ¿no? Congelar o vitrificar, sería la palabra exacta, a los 30, 35 años, realmente es muy prometedor para una mujer que quiere postergar su maternidad independientemente de la razón en la cual fuera. Sí, eso no importa. Obviamente cada mujer tendrá sus motivos y eso es aceptable, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, yo me sigo preguntando más cosas, Kike. No sé si le ocurren más cosas. Aprovechemos, tenemos que le preguntar. Tenemos a Mercedes de Flores, que le pregunta el doctor Ayay, bueno, también por supuesto a nuestro invitado de lujo que es el doctor Naveira. Quería consultar, Mercedes, ¿qué piensan de la vasectomía y por qué siempre se habla de ligar trompas y no de vasectomía? ¿Es por machismo? Es una decisión, claro. Bueno, por supuesto que las dos son métodos de, justamente, producir una infertilidad, pero definitivo, ¿no? O sea, tanto ligar las trompas a la mujer o hacer la vasectomía, que es ligar unos tubitos que tenemos a la salida del testículo, que esto impediría que salgan los espermatozoides. En dos palabras, básicamente es eso. Son métodos, digamos, de anticoncepción irreversibles. Por lo tanto, uno cuando lo realiza, tiene que tener un nivel de seguridad muy amplio con respecto a lo que va a ser a futuro. Ahora, acá entre nosotros siempre tenemos en el consultorio mujeres que se han arrepentido de ligarse las trompas y varones que se han arrepentido de realizarse una vasectomía, ¿no? O sea, es un recurso un tanto extremo. Es demasiado extremo cuando uno todavía tiene alguna duda dando vuelta con respecto a su maternidad o paternidad futuro, ¿no? Mensaje de médicos. Aquí en Salud de Médicos, mensaje. Hola, buenas tardes. Habla Alicia de Belgrano. Ante todo, quiero saludarlos. Y quería hacer la siguiente pregunta. Mi hija que vive en España desde los 31 años hasta ahora, que tiene 35, ya perdió 4 embarazos. Y el quinto vendría a ser por fertilidad asistida. No llegaron a hacerle el implante de los embriones, dado que, bueno, no prosperaron. Quería saber cuáles podrían ser los motivos de su problemática. Les agradezco mucho y muchos cariños. Hasta luego. Bueno, sí, es muy difícil, digamos, sacar una conclusión con tan poquitos datos. La historia es muy difícil, la pérdida de un embarazo es un tema muy difícil, inclusive mucho más difícil a veces que la imposibilidad de lograr un embarazo, ¿no? O sea, esa pareja que embaraza lo pierde, embaraza lo pierde. Es muy frustrante para ellos, para el médico. A veces nos quedamos sin respuesta. Si uno pudiera estudiar esos embrioncitos que se han perdido en un embarazo, en el 85, 90% de las veces encontramos que alguna alteración genética había en el embrión. Por lo tanto, lo que actuó es la naturaleza. La naturaleza quizás en ese primer trimestre definió que ese embrioncito no iba a ser un bebé sano dentro de 9 meses y se detiene el embarazo. Se produce la pérdida y quizás en ese sentido la mujer ya está preparada al mes siguiente para quizás probar otra vez. Y en el caso de lo que pasó en el laboratorio, quizás también va de la mano un poco de lo anterior, ¿no es cierto? Algo debe haber en ese óvulo o algo debe haber en ese espermatozoide, por lo cual estamos generando embriones que quizás no tienen la capacidad de llegar a término 9 meses. Entonces, o se pierden en el primer trimestre, o uno cuando los ven en el laboratorio se detienen en el mismo laboratorio. Claro. Tenemos a Alejandra de Mataderos, doctor Daniel Callas, felicitaciones por el programa una vez más y por el invitado de hoy. Y quería consultar al doctor Naveira si las mujeres pueden darse cuenta de que están menstruando pero no ovulando correctamente. Sí, qué buena pregunta. Genial, porque a veces es la confusión, ¿no? Es mentira, ¿no? Sí, 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 excelente. ¿Por qué? Porque lo escuchamos todos los días en el consultorio, por eso me parece tan real, ¿no? La menstruación, por supuesto, es un efecto que, entre comillas, se debería dar cada 28 a 30 días. Hay mujeres que tienen menstruaciones en cantidad de días alteradas, podemos tener ciclos de menos de 21, o menstruaciones que se prolongan más de 40 días. Entonces, uno puede llegar a considerar que si su ciclo es prolijo, entre 28 a 30 días, es casi seguro que esa mujer está ovulando. Es un relojito la naturaleza, 28 a 30 días, ¿no? Ajá. No tiene mucho margen, ¿eh? No, entonces esa mujer que cada 28 a 30 días menstrua puede pensar que más o menos el día 14... Estamos bien. ...está ovulando. Ahora, por supuesto que esto es como para un paneo general. Existen métodos ecográficos, existen análisis hormonales, inclusive hay unas tiritas muy, muy llamativas que se venden en las farmacias de venta libre, que en vez de detectar el embarazo, como esa marca tan conocida, lo que detecta es el momento de la ovulación. Entonces, uno en la intimidad de su casa, con la muestra de orina y utilizando esas tiritas, si vienen las dos rayitas, está ovulando. Ese es el mejor momento, justamente, de agarrar al marido y buscar, ¿no? Fantástico eso. O sea que casi, casi sin intervención médica, una mujer en su casa puede detectar cuál es el mejor momento para buscar un embarazo. Claro. Mirá que cosa tan simple, tan sencilla. Bueno, gracias a Dios avanza la medicina. Doctora, ya, no, lo noto, bueno, obviamente, el doctor de Naveira en el mitad de lujo, todo lo que sabe, pero veo un canchero haciendo radio también a Naveira, ¿no? ¿A doctor? ¿Por qué será? Me parece bárbaro, ¿qué es lo que acaba de decir? Lo noto con mucha plasticidad en el micrófono. Claro. A ver, Pablo, contaros un poquito de tu afición por la radio. Bueno, sí, es más un vicio que una profesión, ¿no? Es una cosa muy... Bueno, nada, esta cuestión de querer, capaz de difundir, ¿no es cierto?, estos conocimientos de infertilidad, hizo que, bueno, empecé también hace unos años, ¿no es cierto?, con un programa muy similar al tuyo, ¿no?, en la radio, después pasé a otra, y la verdad que, bueno, muy contento hoy. A ver el chivo, doctor, a ver el chivo. Claro, pero la verdad que es muy lindo, es muy lindo. Mándenle la visita. Claro. ¿En qué radio estás? Ahora estamos en Radio Dime, AM1420, y estoy colaborando en dos programas, uno por la mañana y uno por la tardecita, alrededor de las 2, 3 de la tarde, y muy contento, la verdad que... ¿Todos los días? No, 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 todavía no, porque tengo que trabajar también. Claro, claro. No, no, estamos los martes a la tarde, los martes a la tarde en Radio Dime, AM1420, y bueno, son muy bienvenidas las preguntas, justamente se charla mucho con la locutora, con el otro co-conductor, y se charlan cosas muy amenas, ¿no es cierto?, tratar de desmitificar un montón de cosas en torno a la fertilidad y demás, y me parece que es un excelente medio, ¿no es cierto?, como para llegar a todo el mundo. ¿Sabes qué sí, Pablo? Porque, te voy a contar lo que me pasa a mí en el consultorio, yo no creo que sea muy diferente lo que te pasa a vos. No vamos a discutir internet, internet es algo maravilloso que le ha sucedido al mundo, y que nos está sucediendo a los seres humanos. Entonces, muchas personas, cuando quieren conocer cualquier tipo de problema, y entre ellos los problemas médicos y problemas de salud, acceden en internet, y la información en general es bastante buena. Pero, no todo lo que se lee en internet es cierto, no todo lo que se lee en internet es lo mejor, y no todas las personas que leen cualquier tema en internet son las personas más adecuadas para sacar una conclusión acertada. O sea, si yo leo de medicina, de neurocirugía y de columna, es difícil que yo me engañe, voy a saber lo que es útil, lo que no es útil, lo que puede ser una pavada, o lo que es un error bien intencionado de alguien que publicó un error. Pero si cualquiera lee de columna, no va a tener la misma capacidad de análisis que tengo yo para analizar ese tema. Y lo mismo pasa en cualquier tema médico. Entonces, que un médico, en un micrófono, le diga con absoluta claridad a los oyentes cómo son las cosas en determinado tema, lo que es sí, sí, lo que es no, no, y ahí no hay error, ahí no hay error. Bueno, a mí me parece que es una difusión útil, quizás más útil que internet. Claro que no estamos nosotros tan disponibles como está internet en la casa, pero creo que es muy útil hacer estas cosas. Claro, pero lo llamamos el doctor Google nosotros, ¿no? Como las pacientes se meten directamente ahí. Pero el doctor Google es un poco incierto, Pablo. Y el tema de fertilidad parte que como que todo el mundo tiene ganas de opinar, ¿no? La vecina, la amiga, mirá, a mí me pasó esto, entonces yo puse las patas para arriba. Pero es muy nuestro, es muy argentino. Claro, tal vitamina, como que si eso, bueno, a todas esas vitaminas las va a ser bien. Bueno, eso sí trae mucha confusión y por suerte sí los medios sirven para difundir. Nosotros siempre tenemos un invitado que es un médico reconocido, decimos su número de matrícula. Esto es justamente para reforzarnos, ¿cierto? La idea de que el conocimiento que podemos dar por radio es realmente válido y está avalado justamente por las sociedades médicas, por la misma universidad. Lo que pasa con internet es que no sabés quién lo escribió. Bueno, muchos artículos no están firmados, no lees una página mexicana y la verdad que no sabés quién lo escribió. El consejo nuestro justamente, ¿no? Tratar de informarse de las mismas sociedades médicas de Argentina. Dos cosas, Pablo, dos cosas. Una es lo que nos estás diciendo, ¿quién lo escribió? Bueno, está bien. Y la otra cosa, ¿quién lee? Porque, te lo vuelvo a decir, no sé si no lo dije muy claro, no todos los que leemos cualquier tema estamos capacitados para discernir igualmente que los otros, lo que sí, lo que no, lo que puede estar acertado, lo que no. Entonces, por supuesto que lo ideal es que una persona cuando tiene una duda acude a la consulta médica. O sea, digamos, eso debiera ser así, pero bueno, ese por falta de tiempo, por muchas cosas, o porque no pensamos que sea tan necesario ir a una consulta, lo tenemos ahí a mano en internet y lo buscamos. Esto tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Le veo la ventaja a la difusión por los medios del hecho de que ya es un médico el que difunde. No una persona no médica el que lee, sino que el médico difunde, o sea que ahí se baja muchísimo el margen de error. Bueno, y en última instancia siempre queda la consulta médica, ¿no es cierto? Seguro, sí, estamos de acuerdo. Se comunicó Aldana al 50310714, Aldana de Caballito. Doctor Naveira, ¿por qué es común que cuando los óvulos implantados prenden, entre comillas, suelen nacer mellizos o gemelos? No, no es común por suerte, la gran mayoría de las veces nace un bebé único. Lo que pasa cuando nace un gemelo, tiene más prensa. Hace más ruido. Hace más ruido. La pobre mamá. No, para nada, tenemos menos del 10% de embarazos gemelares. Y bueno, un poco de lo que hablamos recién, las desmitificaciones, esto de cuatricizos, quintillizos, esas cosas que se ven por la tele como grandes éxitos, fueron errores médicos cuando recién se estaba empezando a poner a punto la técnica. Sí, más que errores, creo que fueron desconocimiento. Claro, el desconocimiento absoluto, digamos, las tasas de embarazo eran tan bajitas en esa época que capaz que los médicos decían, bueno, coloquemos cuatro o cinco embriones a ver si uno de estos prende, ¿no? Cuando tenían, en general, negativo, era casi la constante. Claro, no era un error, al contrario, la voluntad era de brindarle a esa mamá la posibilidad de que se la pasara. Y lo que nunca pasaba, después pasaba todo junto, o sea, prendían esos cuatro o cinco, y hoy por hoy no, miren, para darle seguridad, hoy por hoy se transfieren como máximo dos embriones. O sea, ninguna clínica argentina transfieren más de dos embriones. O sea que esto aumenta, por supuesto, en ese mes tengas más chances de embarazo, y con un riesgo mínimo, si quisieras, de un embarazo gemelar, que justo, digamos, la naturaleza quiso que los dos embriones estaban bien, bueno, ahí tendrás tu embarazo gemelar. Y bueno, si vienen gemelos, si vienen mellizos, bienvenido sea, pero a veces han venido tres, cuatro, alguna vez cinco, también, rara vez, pero han venido. Y eso, pobre pareja, ¿no? Te cambia la vida. Y obstétricamente es muy riesgoso. Claro. O sea, hoy por hoy, que podemos calcular cuántos embriones podemos colocar, se está viendo cada vez menos. O sea, prácticamente no se ven trillizos. O sea, el embarazo gemelar, a ver, no es ninguna tragedia ni para la pareja, ni para el obstetra, ni para el neonatólogo. No. Entonces no lo vemos con un fracaso, al contrario. No. Entonces, pero no vamos a ver más de dos. O sea, no se están transfiriendo tres casi en ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, eso habla de que la medicina va mejorando. Tenemos más preguntas y algo que está ligado también al momento que estamos viviendo, que yo he soltado por preguntar también a Adriana, de Villapueva y Redón, quería saber si la legislación vigente sobre congelar óvulos es suficiente porque sabe de casos que han generado grandes conflictos porque la mujer se implantó esos óvulos fecundados una vez divorciada y sin autorización de quien había sido su pareja, ¿no? Y esto va ligado a, bueno, estamos estrenando un nuevo código civil y estuvo allí en el ojo de la tormenta la fertilización. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo queda todo esto? Sí, bueno, lo que debe estar refiriéndose la oyente es a embriones congelados, no a óvulos, ¿no? Embriones en los cuales ya ha participado un padre y una madre en su formación, han firmado un consentimiento, ellos han expresado lo que en el código civil dice voluntad procreacional, o sea, en algún momento ellos han firmado y han ido a un instituto de fertilidad a querer tener hijos y ese vínculo realmente es un vínculo que hoy por hoy no se puede ir contra de lo que uno ha firmado y realmente tiene una responsabilidad, esos embriones que se han generado y congelado a futuro. Hubo un caso que debe ser el que refiere la señora, que un matrimonio que se divorció, en el cual la señora sí se los quería transferir y el marido no. Entonces por vía judicial el juez justamente apeló a esta situación. Ese señor en algún momento firmó un consentimiento en el cual aceptaba querer tener hijos. Entonces el juez sí aceptó que sean transferidos a la mujer. Todo eso es discutible, discúlpame, pero es muy discutible, por más que el juez haya dicho que sí o que no. No, 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 yo no estoy muy de acuerdo con eso. No es que no esté de acuerdo con la decisión del juez, sino que por más que el juez diga sí o no, habrá motivo a favor de sí, a favor de no, porque el señor firmó ese consentimiento en una situación totalmente distinta a la que se estaba viviendo en ese momento cuando esa señora decidió embarazarse. Así que que me disculpe su señoría, pero no estoy muy de acuerdo. ¿Y ahora qué pasa con este nuevo código civil que acabamos de frenar? Bueno, refuerza esta idea de voluntad procreacional. O sea, realmente es un compromiso cuando uno hace un tratamiento, es un compromiso con esos embriones congelados. En el caso de uno no estar de acuerdo, lo que puede hacer es no congelar embriones. O sea, no te genera ningún compromiso a largo plazo. O sea, tengo dos óvulos, fertilizo dos óvulos con dos espermatozoides y transfiero esos dos embriones. Eso a mí no me genera ninguna responsabilidad a futuro. Entonces, en ese sentido, es muy importante el tiempo y poder explicarle estas situaciones eventuales a los pacientes. Realmente los consultorios de fertilidad es un lugar donde realmente tenemos que tener mucha, mucha conexión y explicarles todo nuevo para esa pareja. Nos enfrentamos a situaciones nuevas donde se mezcla lo emocional, lo legal. Fíjense que acá en la mesa somos cuatro y quizás los cuatro no nos pongamos de acuerdo con respecto a congelar o no congelar embriones. No, no importa que no nos pongamos de acuerdo. No, pero eso es lo interesante. Claro, creo que lo importante es que sigamos avanzando y que sigamos buscando y encontrando soluciones. Sí, sí, sí. Y las ayudas de las obras sociales, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Que a mí me queda una pregunta. Nos queda muy poquito tiempo, doctor Pablo Naveira, pero me queda una pregunta que me gustaría que usted se lo explica a nuestra audiencia. Dijimos que una señora o una chica de 35 años que en este momento no está en condiciones de embarazarse, no lo tiene en sus planes, pero quiere embarazarse a futuro, tiene la posibilidad de conservar sus óvulos. En el hombre, bueno, es muy fácil conseguirlo. En la mujer, ¿cómo se hace todo eso? Explícanos rapidito para que nuestros oyentes escuchen eso. Claro, bueno, la mujer normalmente ovula uno por mes. Lo que tenemos que lograr en el mes en que esa mujer decide congelar óvulos es darle alguna medicación para estimular esa ovulación y que ese mes podamos obtener 8, 10, 12 embriones, perdón, óvulos. Los que ese mes la mujer pueda disponer y gracias a estas hormonas que utilizamos podemos sacar más. Fantástico, ¿pero cómo lo conseguimos? Exacto. Pero ecográficamente le damos los controles cuando vemos que esos óvulos están maduros aproximadamente el día 12, 14 del ciclo, eso sí es una intervención en quirófano. O sea, la paciente con una sedación profunda, no es una anestesia general de las que uno puede llegar a suponer, una sedación como para que esté 10, 15 minutitos quieta y por vía vaginal, con un ecógrafo por vía vaginal, le acoplamos una aguja en la cual con esa agujita accedemos a los ovarios. Vamos aspirando ese líquido folicular que es donde crecen los ovulitos y pasan unos tubitos que esos van directamente al laboratorio. La paciente se despierta, es un tratamiento ambulatorio, no te diría que vaya a trabajar ese día porque quizás es un día para quedarse en casa haciendo un poco de fiaca, pero a la tardecita tenemos un informe de cuántos ovulitos pudimos recuperar justamente de esa intervención y qué tan exitoso fue el procedimiento de congelarlos. O sea que hoy es un procedimiento de rutina con muy bajo riesgo y que resuelve un tema bastante crucial, ¿no es cierto? Sí, en el sentido de la preservación de ovulitos a futuro por temas sociales realmente ha sido una forma que hoy la mujer puede encarar su vida de otra manera sin esas presiones quizás de almanaque, que se acercan los 40, que todavía no pude resolver esa parte y demás, ¿no? Le ha dado cierta libertad que quizás solamente los varones teníamos, ¿no? De planificar nuestra paternidad, ahora la mujer sí puede planificar su maternidad con muchísima más libertad. Con un procedimiento relativamente seguro, tranquilo. Sí, los pros y los contras de esto, ¿no? Los pros que todos los que les conté, es ambulatorio, que realmente no puede afectar, digamos, su vida cotidiana, pero realmente hoy no hay ninguna obra social que lo cubra. Es una decisión muy personal que hoy por hoy está cubierto solamente por sus ganas y su bolsillo, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de tener que hacer una preservación de la fertilidad de la mujer por un tema oncológico, o sea, una mujer que sí va a recibir quimioterapia, radioterapia y eso sí va a afectar su fertilidad futuro, ahí tiene el 100% garantizado la cobertura y esos ovulitos se los congelaría y se los preservaría en forma gratuita. ¿Cuánto que se aprende, doctor E? Y qué buena la visita del doctor Navarra. ¿Cuánto ha avanzado la medicina aquí? Impresionante, impresionante. Y con gente que, como notamos, el doctor Pablo Navarra, que ama la profesión, ¿no? Ya lo creo. Se nota, ¿no? Sí, sí. Como gente que ama el periodismo es María Luján, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, excelente el programa como siempre. Siempre los vengo escuchando. El doctor ha sido muy claro en todos sus conceptos y sobre todo en esto, ¿no? Lo último que decía ya, cómo las mujeres planificamos el tema de la maternidad y cómo lo planificamos porque hay un plan de vida y esto está bueno, es bueno, porque los chicos llegan en el momento que uno quiere y con todas esas ganas que uno tiene. A veces, pobres chicos, porque tenemos tantas ganas. Yo tuve una maternidad muy planificada y esto ha hecho que obviamente lo tenga mi hijo ahí. Pero bueno, ya como está siendo adolescente, ya no se está echando al padre y a mí. Pero es muy bueno, es realmente... Pero es un gran avance, María Luján, que una mamá o una señora pueda planificar su maternidad. Está muy bueno. Es una planificación familiar que vale. La despedida, doctor Branchard, para el doctor Pablo Navarra. Un lujo, ¿eh? Ha sido un lujo tenerte con nosotros, doctor Pablo Naveira. Muy claro, muy explícito, muy didáctico. Un colega radial también. Un colega radial. ¿Qué más podemos pedir? Quique, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y una vez más nos despedimos porque está viniendo ya María Luján Batallán con su programa Buscando Títulos. Será hasta el próximo sábado a las 16 horas en Sala de Médicos. Buen programa, María Luján. Gracias.